Bien, nuevamente estamos aquí ya con Radical People y aquí nos está acompañando Abraham y Alonso Abraham y Alonso en esta mañana, de verdad que es una alegría poder tenerlos aquí en Reina Sanación ya los extrañamos con su música, de verdad que muy hermosa para todos los jóvenes, casi ustedes son los pioneros los pioneros de este estilo cuántos jóvenes en este momento ya nos están viendo y dicen, wow, sí, yo iba a sus conciertos, yo estaba ahí cantando porque es bueno alabarle a Dios con el talento que nos ha dado, ¿sí o no? Claro que sí, claro que sí, nada, y agradecidos a Dios por la oportunidad un saludo para todos los televidentes que están en el programa Enganchados y nada, invitarlos ya saben para este gran festival como te hemos traído toda la información Así es, bueno, ya compórtenos acerca de este evento ¿Cuándo va a ser el nombre? El evento se llama The Truth, el festival que quiere decir el festival de la verdad así que esto es el día viernes 31 de mayo viernes 31 de mayo esto va a ser en el Ex Cine Monarca esto está en Bellavista, a la altura de la cuadra 19 de la avenida Fawcett en Bellavista ahí nomás a media cuadra del Rodicio está el local que se llama el Ex Cine Monarca el día viernes 31 a partir de las 6 y media, 7 de la noche The Truth, el festival vienen grupos desde Chile desde Bolivia, con la música urbana así que familia de Dios nos estamos encontrando allá Ahora, ¿por qué el festival de la verdad? Bueno, el festival de la verdad primero que todo, buenos días a todos los televidentes el festival de la verdad es porque el disco número 12 de nosotros 12 sí, decimos segunda producción 12 discípulos en número perfecto así es, así es, así es estamos lanzando la... exacto la décima 13 13 ya man decimos segunda producción y lleva también por nombre The Truth que quiere decir la verdad basados en la verdad que nos muestra la palabra de Dios en la verdad que nos muestra Dios para con nosotros y ese disco plasma pues un poco de la realidad en contraste con la verdad de Dios o sea, una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad de Dios y nada, pusimos el nombre porque estamos lanzando el disco y porque estamos siendo acompañados de compañeros que durante esta trayectoria de 14 años nos han venido acompañando y trabajando con nosotros lo que es Imperial Family Music y viene de La Fe, Zetami, Perseverante, Encinao desde Chile y también nuestro amigo el embajador de Bolivia Chuyimando, The Ambassador para el festival The Truth que presenta Radical People You Know el 31 de mayo a partir de las 5 de la tarde la donación es 5 soles es el precio más barato que un menú así que ya sabe toda mi gente la familia puede ir es para todos, ¿verdad? para aquellos corazones que tienen 40 años pero tienen un corazón joven yo tengo, acabo de cumplir 34 años 34 años y está más joven que nadie estoy más joven acabo de nacer yo tengo 33 y estoy listo es de Cristo ya de verdad pero cuéntanos su trayectoria cómo estos 14 años cómo han ido avanzando cómo han ido creciendo ha sido realmente algo espectacular algo sobrenatural Dios ha venido sorprendiéndonos desde el momento en que decidimos poner el talento que él nos había dado al servicio de él y... ahora tenemos una consulta ¿por qué ese estilo? ¿por qué el rap? pues porque nos gusta yo claro porque era el estilo de música que nos identificaba desde muy pequeños y sabíamos que teníamos actitud para la música tal vez de repente no lo podríamos ver Alonso cantando baladas como Danilo Montero o de repente puede ser pero con esa cabellera frondosa y ese cuerpo caribeño imagíname imagínelo interpretando la canción de Adrián Romero esta barbita todo nos llevaba un poco al género urbano al género que está digamos más cerca de la calle y el mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón de esperanza de salvación para aquellos que andan perdidos ahorita en la oscuridad por eso el género excelente de verdad ahora los jóvenes sabes que los atraemos a través de la música a los jóvenes los ganamos a través de eso a quien como no le gusta el rap el reggaetó a toda producción les gusta entonces son fans y hemos podido ver a través de estos años que la música que hemos ido haciendo ha ido tocando muchos corazones mucha gente que de repente nos hemos encontrado con una persona en algún lugar en una institución o en un banco por ejemplo me pasó hace muy poco también y te dicen oh es radical y yo hola hermano que tal hoy yo te he visto en tal concierto en tal lugar hasta que ese mensaje que dieron me tocó el corazón la verdad yo decidí y puede cambiar y ahora estoy trabajando en el banco mira que no sé cuánto yo estaba en la calle pero y ver que la música y el mensaje de Cristo está causando efecto de verdad que para mí para nosotros es creo la máxima recompensa saber que has hecho un trabajo y que está cumpliendo su propósito ahora en este evento que se va a realizar ¿cuál es el objetivo? bueno yo siempre digo los muchachos lleven a sus padres para que sus padres conozcan de qué onda están hablando o sea de qué música quiénes son los que están cantando y qué mensaje están trayendo es fácil siempre hacer un prejuicio yo te lo digo como padre como padre siempre trato de ver en qué está mi hijo ver con quién está trato de de llegar a él no de una manera de golpe de choque no siempre trato de mirarlo a ver con quién está andando voy digamos al colegio y lo veo de lejos cómo se está desenvolviendo y poco a poco voy llegando a él y voy conversando con él y él me dice sí papá yo tengo tal amigo entonces cuando hay algún consejo que darle se le da y es la misma manera yo le digo los padres vayan con sus hijos compartan esta noche así como los hijos a veces queremos que nos acompañen a nuestras cosas entonces es una noche bonita el día viernes 31 de mayo los esperamos en el ex cine Monarca quiero hacer hincapié justo en lo que dice Abraham a veces nosotros los padres abordamos a nuestros hijos de manera violenta y a veces los obligamos de repente ir al cumpleaños de la tía del tío del abuelo los 50 años de no sé quién y el hijo no quiere ir y va por una cuestión de respeto de honrar al papá y la mamá ¿por qué no también? ¿por qué no también? los padres también compartir con los hijos de repente los hijos dicen mamá yo quiero ir a tal concierto anímense los papás a ir con tus hijos a los conciertos es bueno ¿no? porque aparte de eso que como que estás con tu hijo sabes lo que haces sabes cómo le qué música le gusta es como que hay una una confianza hay una conexión que los padres deben hacer ustedes son padres tienen hijos aparte de que ustedes son cantantes ¿qué otra labor les empieña? bueno Alonso es productor de musical de Radical People y de muchos grupos ministerios que están trabajando en Lima yo estoy encargado de la tienda que tenemos frente al mall Aventura Plaza y también sirviendo en la iglesia estamos en la iglesia Jesús del Camino servimos en la iglesia en la alabanza en el liderazgo y eso es lo que hacemos en la vía y en God in the Streets que es un ministerio que sale a las calles semanalmente a cualquier barrio depende del lugar que nos requieren y vamos no solamente a Radical sino vamos todo God in the Streets que hay muchos muchachos que están trabajando y disipulando los días lunes esa es nuestra labor que aparte de eso que hace un trabajo evangelístico también uno puede disipular a todos los jóvenes que muchas veces se encuentran perdidos bien el día del evento el 31 ahora ¿cuál es el repertorio que ustedes van a cantar? bueno el repertorio viene desde el primer disco Dejando Huellas hasta este que es el décimo segundo el The Truth y vamos a lanzar los temas clásicos lo más conocido que de alguna manera marcaron los corazones del público ¿cuál es la canción que sí que ha pegado más? hay varias está Bendeciré Cristo va conmigo Vuelvo a la vida El Perú para el mundo Pelea sí muchas muchas canciones que han pegado de acuerdo también al estado en el que uno se encontraba por ejemplo hace unos 2 o 3 años la canción Vuelvo a la vida para muchos era una canción muy importante porque estaban retomando el camino para aquel que está retomando el camino eso lo hace como signo Cristo va conmigo es para aquel que sale todos los días a pelear la buena batalla de la fe la canción de Perú para el mundo es aquel que se siente orgulloso de su patria y así sucesivamente entonces cada uno va adaptando la canción de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a su estado de ánimo y así que va a haber muchas canciones ese día un repertorio muy amplio ¿no? Muy bien pero en este momento ¿qué les parece si nos cantan una canción así una más chiquitita y acompañado de esta palabra Reinas en Acción así que les escuchamos en este minuto ok vamos a hacer una canción vamos un freestyle entonces ya y este radical para todas las reinas en acción que ya llegaron si aquí en la luz en la luz ven 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 reina en acción para que sepas mira tomaste la decisión es mi señor que te da de su amor y en todo momento él te da la provisión tú tienes que buscarle todo el tiempo a Jehová levanta tus manos se adora a Jehová porque él es digno de exaltación y de toda adoración mira reina en acción levanta te pelea la batalla de la fe para que en él tú le puedas creer vas a alcanzar tus sueños en Jehová tú sigue luchando porque Cristo contigo está este radical people que te invita a ti este 31 de mayo así para que tú puedas ir a compartir radical people la truth del festival bien fuerte ese aplauso muy hermosa muy hermosa la canción nos ha gustado vamos a ponerlo ahora en reina en acción chaserísimo bien nuevamente los teléfonos donde lo pueden ubicar a ustedes si ya saben que nos pueden ubicar al 993-514468 o también vía nextel al 415-6755 estamos para servirle radical people nos pueden llamar para cualquier iglesia para cualquier evento que hay en las calles algún evangelismo estamos para servir la iglesia que Dios le bendiga al máximo también están en las redes sociales también estamos en facebook radical people están también los facebook personales de rapper one y de brand mc de fire one y tenemos también el youtube hay varios videos que hemos subido hace muy poco varios videos clips que ya los vamos a traer en exclusiva para la luz tv y nada agradecerle a ustedes a toda la producción que Dios le bendiga al máximo y sigan llevando el mensaje de esperanza a cada mujer a cada reina que se pone en acción muy bien muchísimas gracias abran alonso tus palabras finales ya para poder nada que Dios le bendiga los esperamos el viernes 31 de mayo a la altura de la cuadra 19 de la avenida foset justo en la esquina del rodicio media cuadra está el ex cine monarca a partir de las 5 de la tarde the truth el festival radical people 2013 así es así que no pueden faltar todas las familias reunidas este 31 de mayo viernes 31 de mayo a las 6 de la tarde 6 y media muy bien entonces amigas no pueden faltar tienen que ir solamente la abonación de 5 soles bien entonces nos vamos rápidamente muchísimas gracias por su participación por estar aquí en Reina de la Nación nos vamos a un corte y ya regresamos amigas a las 6 de la tarde 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 Gracias.